¿Qué onda mi Sansin? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, para los que no me conocen pues soy Christian y para los que ya me conocen pues soy Dolly Esta vez pues vamos a hacer otro gameplay, pequeño gameplay que vamos a jugar junto a Juan ¿Dónde está Juan? ¿Qué está? Vamos a meternos Ay yo sé que estaba cantando, no manches, nos va a matar Antes que nada vamos a hacer algo, a ver metámonos acá, después acá, vamos acá, dar Juan, ¿eres Eron Ali 2335A? Ajá, Eron Ali 2335A Ahí te va Bueno amigos, si ustedes igual quieren un regalo lo único que tienen que hacer es seguirme en Instagram, mandarme captura de que están suscritos de mi canal de Youtube y jugar 5 partidas conmigo en duelo de escuadras Así que como Juan ha hecho todo eso, pues obviamente se acaba de ganar un pingüino, un regalo Si ustedes quieren otra cosa como el emote de corazón y todo eso, pues no duden en hacerlo, yo se los voy a regalar Oh, aquí está, aquí está, oh Pedrito, Pedrito Vamos a ganar como siempre, esto se va para Youtube, si perdemos, pues ya que ¿Eh Juan? Bueno, al menos mi título se va a llamar este, le di un regalo a mi amigo Más no ganamos Más no ganamos Más no ganamos Jajaja No, es una chance, sí, chance, sí Las personas que igual quieran un regalo, pues igual tienen que hacer todo lo que dije Ay wey Tenería F gear Oh Famente Ayuda Juan, aquí estoy. ¡Juan! Atrás de ti Juan Voy, voy, voy. ¡No ya no! Resiste ¡Resiste! Tú puedes Toma tu like No mames En la cabeza Juan Pero ¿dónde está tu cadáver? No, ya morí Asesinato doble No, Juan Ya salvaron a la que había tirado Rompate Esto es malo Muy malo Asesinato triple ¿Ya había tirado a Rata? Sí ¿Ya había tirado a Rata? A ver si se la hacemos ¿Qué? ¿Por qué la mataste? No sé, pero se vio el chido Ajá ¿Está bien también? Venito, vete, vete Viene para acá Viene para acá Vete, vamos Ahí, miren Ahí, vienes, 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 vienes Aquí, ya está aquí, vienes ¡Oh! Ahí está, no está ya Esto se va a YouTube Y qué feo Bueno Vamos a perder No, vamos Asesinato doble A perro, Juan ¿Dónde? Ahí, Juan, ahí Contigo, ¿no? Atrás de ti Te dije que atrás No te da granadas Ese pingüino No te da granada No te da granada No 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 me da En mis granadas ¿Qué está aquí? Me siento estafado Más estafado me siento yo por dártelo Mejor te hubiera dado de regalo un emote No No, así me da Pero a lo mejor es que Ah O a lo mejor no la activa Ah, no Ahí está A ver No, a lo mejor sí Perde Nada, déjame ¿Qué pasa? Hay que estar unidos Si te dieran una granada Ahí va uno, Juan Si te dan las granadas Bueno, no, no Estas yo las compré Pero Ahí, ahí, ahí ¿Dónde está el gato? Eso es el gato Eso no No Pero No, pero Es muy buena compañía Uy, uy, pedadito Ya tengo un nuevo amigo Me dio corazón Estamos, estamos, ahorita Estamos en la onda Estamos en la onda Ay Bueno, yo nunca voy para Ya me parece que no voy por aquí Vamos Ay, me pegaste, pulgosa Es conquistar a las niñas Ay, vienen por atrás Vienen por atrás No se veían para allá Vienen por atrás Ay, me dejaron sola ¿Verdad? Primera, salí No, yo no fui No, te pasaste Me dejaste sola No, yo no voy por atrás Tengo que ¿Qué? ¿Ya te tiraron? Vaya No, vale Chistos Todo queda Un trejón Ay, pero como Hijo Asesinato doble Este podría ser un día trágico Para la gente de Nueva York Podría ser el fin del hombre araña Ese sí es un paje Cuidado 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 con el hacker Sí, ¿no? Y si mejor Hago lo que mi mujer hace No Tú tienes todo Ya no hay Se van a curar Resiste Resiste Se van a curar Solo uno Queda Solo uno Ya ves ¿Por qué te dije que no hicieras lo que llamo? Vaya Oh, thank you No me pegues por la cosa Oh, hongos Yo quiero lanzar a usted bien la rosa ¿Qué? ¿Qué? Ahí ya Ahora Se los Entonces Juan Suscríbete a mi canal Yo soy dancing Yo soy dancing Canal de YouTube ¿Qué? O en TikTok No, no me voy a dejar de ver tu cojuela, no me voy a dejar de ver tu cojuela y la mataron. ¿Hora? Sí, dije que me voy a dejar de ver la cojuela. ¡Revántate hijo de tu puta madre! Mátala Juan. Bye. Mátala Juan. ¿Qué? Que terminas matándolo. Ah, adiós. La tira. Ah, no. No me mata, no me mata, no voy a puto. No sabe. ¡Asesinato, trippy! ¡Ay, sí, Juan! ¡Muy bien, gente! ¿Qué hizo Juan? Juan ya es un hacker. Ni me cuenta. No, no, Juan ya es un hacker. Cada vez. ¿Te dijo que es un hacker? No, no, ¿qué? ¿Viste, Juan? ¡Yes! No, Juan, eres hacker. Ase es un cadena. Vencimos a los hackers. Yo, sí, yo quería su cabello, pero yo vi que no lo quiero. A ver. No, mira. Ah, sí. No, no, no. Te, Juan. Gracias, Federico. Te pasas, Juan. No, no, no. Gracias por ver el video.